Esta es Z101 Cadena Internacional, WBJP 1110 Kilohertz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde, este equipo que se integra a las 5 y concluye a las 7. Gente, hoy es un lunes, iniciamos la semana 3 de diciembre, ya si no hay nada que alegar. Estamos en plena Navidad, las luces están en las calles, los charamicos y los arbolitos, y ya la gente está pensando qué va a ser los días más especiales de este mes. El tiempo de trabajo pasó, y ahí para adelante a gozar de la vida. Exacto, como venimos nosotros a gozar aquí de 5 a 7. Este es un equipo que está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, que se clona a veces, Esteban Delgado, Rafael Fafataveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Venimos de un fin de semana caldeado de opiniones y de actividades políticas a nivel nacional e internacional, y en esta tarde nosotros debatiremos algunas de ellas. Mucho dinero gastado, buenas tardes, a partir del 1 de diciembre, ustedes saben que todo cuesta el doble, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, hasta los que les limpian. Hay que trancarse en su casa, porque enero es un mes muy largo. A partir de hoy yo tomo la decisión de salir solamente a trabajar, y no voy a gastar nada. Los compañeros, los amigos que les gustan llamarme para compartir, que esperen enero. Buenas tardes, compañeros. Saludos, Eddie Alcántara, Elisa Céspedes, José Luis Mendoza, Don Papá Tavera, saludos a Francis, a todo el equipo aquí presente, a los amables oyentes de esta Z101, gobierno de la tarde. Se inició la gracia navideña. El día 1 se inició la gracia navideña. Para que usted beba hasta que se vaya de boca. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a la gracia navideña para introducir al país toda clase de artículos no repetidos, por supuesto, para los residentes en el extranjero con más de seis meses fuera del país. Y para introducir al cuerpo todas las bebidas alcohólicas que le quepan, hasta la hora que usted quiera. Hasta los 3 mil dólares de valor. Por lo tanto, los dominicanos van a disfrutar otra vez de esa gracia navideña, que el año pasado fue cortada en 1.500 dólares, pero este año volvieron a colocarla en 3 mil dólares. Sí, pero generalmente las autoridades deberían ponerlo en 10 mil. De manera administrativa lo aumenta, porque eso se puede aumentar administrativamente. Ya tenía varios años en 3 mil dólares. El año pasado lo bajaron a 1.500, este año vuelve otra vez a 3 mil dólares. Y es importante porque los ciudadanos dominicanos que vienen desde el exterior pueden traer sus mercancías y tienen la ventaja de que pueden enviarlas por cualquier empresa de envío si no tienen la posibilidad de cargarlas en el avión por asuntos de limitación de equipajes en estos tiempos de fin de año. Hay que ver quiénes tienen las condiciones, los que están trabajando en Estados Unidos para traer, ¿cómo se llama? Acogerse a la gracia navideña. De acuerdo con Edi Herrera, Edi vino hoy quejándose, primero quejándose que tiene que dar... De acuerdo con Edi Herrera, tú estás. Sí, iba a decir Edi Herrera y Edi Cátar vino quejándose de que hay que pagar doble por los servicios informales. Bueno, eso tiene que ver con el doble sueldo de la economía informal. Y por los formales también. A la economía informal hay que pagarle doble. Pero la formalidad no se le paga doble. Pero a ver, a yo no cobro doble. Y entonces también quiere hacer la insinuación de que los dominicanos fuera del país se están cayendo muertos. Porque usted está mandándolo a tu pagar. A ver si tienen con qué traer artículos. Siempre le traen. Por ejemplo, tú también. Y no están tan mal, porque si estuvieran tan mal, entonces no trabajaran. A ti te dan un doble y unas bonificaciones que es para pasar que tú quisieras que Navidad fuera mensual. Pero yo no. Yo creo que Edi Herrera me tiene por decreto, debiera, debiera, por decreto, por decreto, presidente. Escuche a su amigo que nunca, nunca ha hablado ni mal de usted. Usted sabe que soy su hermano. Por eso le digo Dani, Dani de confianza, para no decirle el nombre completo. Mediante decreto, el presidente debe poner doble sueldo para enero o para febrero. Ah, yo creía que era otra cosa. Sí. No, pero el doble sueldo ya se anunció que se va a pagar el día 5. Sí, pero que no. De este mes. Pero que para que la gente... Yo creía que te iba a decir que el presidente le diera doble sueldo a los que tenemos trabajos independientes. No, porque ya la gente que uno le debe estar llamando a uno. La anunciaron para el 5. El señor del colmado está llamando a uno del día primero, que entró enero. ¿De qué entró diciembre? La nómina pública, o sea, la nómina del gobierno asciende a más o menos 17.500 millones de pesos. Entonces, con el doble sueldo, el gobierno va a poner a circular 34.000, poco más de 34.000 millones de pesos. ¿Cuántos te tocan eso? Entonces, esa es una noticia importante para el país, porque ciertamente estamos hablando de una cantidad elevada de dinero que va a permitir que tanto empleados públicos como empleados privados, porque también se va a pagar el doble sueldo en el sector privado formal en los primeros 15 días de este mes. ¿Tiene un número acerca de lo que a nivel privado se va a agregar a la circulación? A nivel privado, si tomamos en cuenta que el sector público, vamos a decir que la clase laboral formal, el sector público representa más o menos el 30%, se puede decir entonces que lo que va a circular a nivel de empleados privados formales sería el otro 70%, que se yo, algunos 37.000 millones de pesos. No hay comparación entre el salario público y privado, asumiendo que los salarios tengan un promedio más o menos similar. ¿Cómo va a ser similar? Porque tú eres loco. No, no es similar. ¿Por qué, don Fafa? Oye, en este país, la gran parte de los trabajadores y empleados no ganan 30.000 pesos, que se considera el número básico. Eso es el sector privado. Y en el sector público también. Bien. El 44%, el 40% de los empleados del sector público deben salarios mínimos de 5.075 pesos mensuales, lo cual está por debajo incluso del salario mínimo del sector privado. Estoy hablando de guardia policía. Incluso el presidente Danilo Medina, es una crítica que hay que hacer. Guardia policía, con ser. El presidente Danilo Medina tiene engavetado todavía reglamento de aplicación de la ley de salarios del sector público, que se ha aplicado parcialmente para los que más ganan y no para los que menos ganan. Ese reglamento establece que el salario mínimo del sector público debería ser de por lo menos 7.500 pesos mensuales. Y el gobierno alegando que no hay recursos suficientes para ajustarle el salario mínimo a tantos empleados. Que realmente no lo hay. Entonces, lo ha dejado sin promulgar, pero la realidad es que es de justicia que se muestra. Si ves el ejemplo de México con AMLO, lo que hizo el primer día, bajarse los ingresos del presidente, no poner a nadie que esté por ahí. Pero eso es simbólico. Por lo que AMLO está haciendo, no va a significar ninguna, o sea, su disminución. Cuando yo veo esos gestos, le recuerdo a Fafa los gestos del actual presidente dominicano. Habrá dinero de reserva. De achicar, no, el estado es deficitario por excelencia. El presidente Danilo Medina cuando llegó al poder anunció un plan de autoridad que finalmente... Bajar la escolta, la silla. Señores, el problema no son esos gestos. Tú sabes cuánto son los precios de todos los salarios de los empleados públicos. ¿Tú sabes cuánto eran los empleados públicos? Y eso no beneficia. Bueno, pero son señales, Esteban. Yo no abogo por bajar salarios, yo abogo por subir salarios. Son señales que mandan los presidentes de cuál va a ser su intención de gobierno. El asunto es que en ocasiones, después de que pasan un par de meses, ellos se les olvida todo lo que dijo en el discurso de toma de posesión. Porque el presidente de nosotros, ciertamente, como todos ustedes han dicho, dijo, cuando tomó posesión por primera vez, que no iban a haber vehículos de altocilindraje, que la gasolina, la tarjeta de crédito, los salarios, los funcionarios, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les aseguro que los vehículos brillantes. Y algunas cosas no se mantienen de esa manera. Mira, yo te voy a decir, ¿tú sabes cuánto era en el año de 1996 la cantidad porcentualmente de empleados públicos versus empleados privados? ¿En el 96? En el 96. No, no. Era cerca de un 12%. No, eso no está contabilizado en términos reales. Está bien, pero también decirte los reales, porque yo lo he visto. Y yo tengo unas estadísticas que una vez estudiamos para nosotros hacer una crítica. Recuerdo yo, como ahora, a la gestión del gobierno de, creo que fue Disponito Mejía. Mira, lo penoso de todo esto es que la empleomanía pública ha aumentado de manera significativa a tal punto de que en los últimos seis años cerca del 60% de la mano de obra que se ha empleado en el país ha sido el sector público. No, no, no. Las estadísticas indican que en los últimos años, cerca del 27 y el 28% de los nuevos empleados en el sector formal laboral viene del sector público. 27, 28%. Bueno, tiene sentido, porque el ejército laboral activo aquí anda por cerca de 4 millones. Eso es lo que te dice. Yo siempre he calculado que hay más o más cerca de un millón y pico empleados públicos. Yo no estoy explicando lo que hay, sino cómo ha crecido la clase laboral pública, de gente que te nómina, de burocracias que se han creado a través del Estado, frente al porcentaje de mano de obra que ha generado el sector privado. La clase laboral formal en este país, la clase laboral formal en este país es de alrededor de 2.200.000 trabajadores, formal. De esos, alrededor de 700.000, 650.000 a 700.000 son empleados públicos. Eso es más o menos una tercera parte. Es mucho, es un exceso, es demasiado. Pero no es un 50%, ni es un 60%. Es más o menos un tercio. Y reconocemos que es mucho. Tú has dado un número, olvidándote, tú has hablado de la formalidad. De la clase laboral formal, los empleados formales. Y el resto de la población que trabaja, que no está en la formalidad. Que son el 55%, que son alrededor de 2.500.000. En este país hay una situación insostenible en la distribución de la fuerza de trabajo. Bueno, sin embargo, fíjese una cosa, don Fafa, de acuerdo con las estadísticas también, en América Latina, la clase laboral informal es más o menos el mismo nivel, o casi el mismo nivel que tenemos en la República Dominicana. No tiene el mismo ingreso dominicano. La informalidad laboral en América Latina promedia el 50%, 50 y tanto por ciento. Aquí promedia un 56%. Digo, estoy hablando de lo que dicen las estadísticas oficiales, nacionales e internacionales. Lo que pasa es que aquí ocurre una situación aquí. Los que estamos revisando estadísticas, a veces vemos que las estadísticas que son de noticias negativas son estadísticas creíbles. Las estadísticas que son de informaciones positivas, entonces a nadie las cree. Eso es verdad. Eso yo no sé cómo es. Está bien, yo te entiendo lo que te estoy diciendo. Eso es verdad. Lo que pasa, eso tiene un origen, Esteban. Tiene un origen en que por años aquí se han manejado de manera sigilosa ciertos datos estadísticos para ayudar a X figura y eso siempre ha terminado sabiendo, si la gente termina desconfiando de cuáles son los datos, que dan como beneficio a ciertos grupos, gobierno o no gobierno, sobre las cifras que le descargan de responsabilidad o que le ayudan a potenciar mejor su imagen o que le ayudan a colocarse de una manera como mejores administradores, gerente, presidente, vicepresidente, etc. Y eso hace que la gente siga desconfiando. Lo han hecho todos, no solamente este. Mira, lo que yo te digo es que lo que yo lo leí y lo estoy buscando ahora. Lo que yo te digo es que la cantidad, y con esto quiero llegar a ese punto, de la cantidad de empleo que se ha generado en el sector público, tiene que revisarse. ¿Empleos o posiciones? No, no, no. ¿Son cosas diferentes? No, 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 las dos cosas, porque el que aparece en una nómina aunque no trabaje es un empleo que tiene. Por lo menos en papeles. Pero no es lo mismo. Por lo menos en papeles. Tener una posición en una nómina no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú apareces con un empleo creado versus medio empleo creado del sector privado en los últimos años. ¿Cómo versus medio empleo? Porque el Estado ha creado en los últimos 3, 4, 5 años mayor cantidad de empleo. No, no. Por lo menos en papeles, no porque ciertamente hay donde ponerse a la gente. Pero no, es que sí. Y están en nómina. Pero óyeme bien. Si el gobierno te dice a ti, si la Tesorería de la Seguridad Social te dice a ti, el Banco Central te dice a ti, la Cámara de Comercio te dice a ti que aquí se están creando más o menos 110 mil empleos formales cada año y que de esos el 30% más o menos son empleos del Estado. Entonces, quiere decir que el sector privado está generando alrededor de 70 mil o 75 mil empleos cada año. La diferencia. O sea, no es un asunto de invento, es un asunto de simple matemática. Ahora, aún así, el 30% es mucho por parte del Estado porque la nómina está abultada. Demasiado. Continuamos con la discusión después de la pausa. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Son las 5 y 13. Momento del boletín de información. Gracias al portal, a nuestro portal Z101digital.com. La Dirección General de Migración detuvo a 1,137 extranjeros en seis provincias y distintos municipios del país durante diversos operativos llevados a cabo para regular la presencia de foráneos en el territorio nacional. Las provincias intervenidas fueron Asua, Dajabón, Espaillat, La Vega, La Altagracia, La Romana, Monseñor Noel, Santiago de los Caballeros, Valverde y diferentes sectores de los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste. En estos operativos participaron inspectores y agentes de la Dirección General de Migración con el apoyo de efectivos militares del Ejército Armada y Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como representantes del Ministerio Público de las referidas provincias y municipios. Tras el proceso de depuración, fueron trasladados a los pasos fronterizos de Dajabón y Elías Piña 688 nacionales haitianos indocumentados para ser procesados y deportados a su país. La Guardia Costera de Estados Unidos entregó este lunes a 21 inmigrantes dominicanos a un bote patrullero de la Armada Dominicana en agua cerca de la Bahía de Samaná, en el norte de la República Dominicana, tras la interceptación de una embarcación cerca de Aguadilla, al noroeste de Puerto Rico. Cuatro de los integrantes interceptados se enfrentan a posibles cargos criminales federales por intentar volver a ingresar de manera ilegal en Estados Unidos. La interdicción marítima fue el resultado de los esfuerzos en curso en apoyo de la Operación Resolución Unificada, la Operación Guardia Caribeña y el Grupo Interinstitucional de la Frontera Caribeña CBIG, por sus siglas en inglés, según informó la Guardia Costera en un comunicado. El presidente de la Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana, el reverendo Paulino Moya, aconsejó a los hombres y mujeres cristianos del país a distanciarse del liderazgo político que en la República Dominicana está comprometido con la instauración y metas del nuevo orden mundial liberal. A través de un documento de un comunicado de prensa, el religioso aseguró que con el ascenso de un liderazgo cristiano al poder podrían detener una agenda que contraria al estatus de vida que soporta el orden familiar y cultural instaurado por Dios en el país. Eso lo dijo el reverendo Domingo Paulino Moya. La Unión Americana para las Libertades Civiles de Estados Unidos presentó hoy una demanda judicial contra un alguacil de Florida por detener ilegalmente y casi deportar a Jamaica a un ciudadano estadounidense como parte de la colaboración que tiene con las autoridades federales de inmigración. La Unión detalló en un comunicado que el alguacil del condado Monroe, Rick Ramsey, detuvo a Peter Brown e ignoró sus súplicas en las que explicaba que había nacido en Estados Unidos que por ese motivo no podía ser entregado al servicio de inmigración y control de aduanas. Brown señaló que los demandantes, entre ellos también el señor Southern, ha sufrido un trauma emocional severo debido a esta experiencia. Todos los temas aluden a inmigración. ¡Qué momento! Iniciamos con los comentarios. En este momento es el turno de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Mira, compañero, quiero llamar la atención de las autoridades de salud pública. Y también no sé si es también de proconsumidor. Porque en el día de ayer yo estuve en la zona esta del país y sentí una pequeña molestia en la cabeza y decidí pararme en varias farmacias porque en la primera que me paré recibí el desagrado de que pedí un medicamento común que cuando uno está muy atresado y le genera cierto dolorcito de cabeza, yo siempre la compro. Y yo anduve en la zona este del país y una de esas farmacias fue en la zona turística más importante del país. Y vi cómo sin tono y ni son me pasaron cuando pedí el medicamento, un medicamento falsificado adulterado. Y un asunto que pude distinguir simplemente chequeando la etiqueta y posteriormente me atreví a abrirlo y vi que lo que tenía dentro era una porquería y la excusa de la persona que nos atendió decía que ellos sencillamente compran a los laboratorios y que ellos lo que hacen es distribuirlo. ¿Cómo tú sabías que lo adulteraron? Porque lo probé, el contenido y todo, yo estoy acostumbrado a tomarlo y lo froté en las manos. Ellos mismos después ellos mismos certificaron de que ciertamente el medicamento estaba adulterado pero la excusa de ellos era o fue de que ellos lo que hacen es que compran para distribuir. Y así anduve varias farmacias en esa zona y después me paré en la roba. El mismo medicamento y después pedí otro medicamento. Y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades de salud pública? Que a mí que no soy de autoridad de salud pública ni tampoco desempeño ninguna función en esa institución. Tuve la suerte de llegar a una farmacia y darme cuenta que el medicamento era adulterado. ¿A cuántos funcionarios de salud pública que tienen que velar porque los medicamentos tengan el control necesario para que no se le esté estafando a los dominicanos? Y aparte eso afectándole la salud a los dominicanos porque le empeora más el quebranto, el malestar que tienen si se está ingiriendo algo que no es el medicamento que les recetaron. Pero, entonces me acordé de que aquí en Santo Domingo, en varias farmacias, detectaron medicamentos falsificados y cuál fue la sanción. O sea, ¿cuál fue el régimen de consecuencias que se le aplicó? Están abiertos ahí. Tal vez le sacaron ese medicamento y había nosotros que seguro nos revisaron. Pero con esto quiero decirle a todos ustedes que lamentablemente en la República Dominicana yo creo que hay poca conciencia de parte de aquellos que tienen que velar porque todas las cosas en la República Dominicana se hagan y se desarrollen de manera correcta porque las autoridades de salud pública tienen periódicamente que velar y vigilar de que las farmacias del país todas están vendiendo los medicamentos correctos y no medicamentos adulterados. Y cuando detectan en alguna farmacia algún medicamento adulterado tienen obligatoriamente una propuesta que les hacemos de cerrar definitivamente el negocio con todas sus sucursales porque con la salud que se está jugando. Así está pasando también con la bebida alcohólica. Aquí hay muchísimas quejas y han ido pro consumidor para quejarse de que hay establecimientos bebiendo bebidas adulteradas que todo el mundo sabe dónde lo hace y cada rato las desmantelan. Pero ¿qué hace el pro consumidor con esos negocios? ¿Qué hace el pro consumidor que también afecta a la salud? Bueno, para el que bebe en demasía. Pero el que no bebe en demasía hasta con un traguito o dos traguitos de una bebida falsificada puede afectarle eso a la salud. Y ayer se quejaba un amigo nuestro. Ahí mismo, por ejemplo, en la carretera Autopista San Isidro no sabe solamente pro consumidor que ahí en la Autopista San Isidro con 19 hay un negocio que la mayoría de las bebidas son falsificadas. Pero lo sabe todo el mundo, menos pro consumidor. Ahí, en la Autopista San Isidro con 19, el único negocio de bebida que hay. Que no voy a mencionar el nombre porque tengo que preservar el nombre. Todo el mundo lo sabe, menos pro consumidor que son falsos. ¿Y cuánta gente se ha afectado por estar ingiriendo una bebida que ellos por ganarle más al que compra, al consumidor? La compran ahí sin saber lo que le echan. Y engañan a todo el mundo ahí. Entonces, yo creo que las autoridades de salud pública que también tienen que velar por eso. Tienen que ponerse a hacer el oficio para el cual el Estado Dominicano le está pagando. Tienen que tomar decisiones drásticas con relación a ese tema. ¿Cuántos dominicanos diarios están consumiendo medicamentos adulterados creyendo que están ingiriendo el medicamento correcto? Imagínense un hipertenso que se toma un medicamento falsificado creyendo que su presión se va a controlar. Imagínense eso. Entonces, quiero llamar la atención de las autoridades de salud pública. Con relación al pacto migratorio, yo debo decirle, primero que saludo la decisión del presidente de la República de crear una comisión para que lo revise. Aunque entendemos que no es necesario que una comisión sea que lo revise. Disculpame, Edi, para que continúes. Una comisión que se creó el viernes y el país no lo sabía. Entonces, esa comisión debe rendir un informe hoy. No sabemos a qué hora, pero hoy debe rendirlo. Bueno, perfecto. Pero son 34 páginas. Y el que sabe leer, sabe... Otra cosa que tiene también, que en la comisión no está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está bien, pero el que sabe leer sabe que ese pacto de la República Dominicana no puede firmarlo. En Estados Unidos y en Costa Rica no designaron ninguna comisión para revisar eso. Sencillamente lo leyeron, lo que tenían que leer, lo que sabían leer, y dijeron, eso no conviene, eso no se puede firmar. Entonces, yo creo que comisión y comisión, yo creo que eso no funciona. Porque cuando viene a ver dentro de la comisión, usted designa gente creyendo que va a tomar una decisión imparcial o va a asumir una posición imparcial en beneficio del Estado Dominicano y termina entonces congraciándose con aquellos que se van a beneficiar de ese adefenso. Ahí solo... El dominicano que quiera saber lo que tiene que ver con ese pacto y darse cuenta de que no le conviene al país solamente tiene que saber leer y leerlo. No hay que designar a nadie. Leerlo. Usted lo lee y se da cuenta que no es posible que podamos asumir ese compromiso. Que sí tiene fuerza legal, no como lo dicen los que lo están promoviendo. Entonces es una decisión que debió tomarse de forma inmediata. Porque yo estoy seguro que la comisión que se designó no es más inteligente ni conoce más del tema que los que tomaron ya la decisión en esos países mucho más avanzados que nosotros. Y tomaron la decisión sin designar comisión. Sencillamente no es posible la firma de Patron que la comisión que usted designó, señor presidente, que la saludo, por lo menos hay una intención, escuchó. Le recomiendo a usted que sí. Sin uno darse cuenta o sin saber si tienen algún tipo de interés con ese tema. No lo puede firmar la República Dominicana el pacto ese. No es posible caer en eso. Y ojalá que esa comisión rinda el informe que la mayoría quiere. Que el país no puede entrar en eso. Pero no era necesario. Solamente había que leer las 34 páginas de ese acuerdo. Y buscar el punto 17 y 18. Y saber que se está comprometiendo la soberanía del Estado Dominicano. Que es por lo que tenemos que velar todo incluyendo el mandatario que es la primera figura del país. No es posible que a eso se le dé vuelta. Eso no lo soporta un Estado como este. Que es víctima de esa migración desmedida que nos está afectando. Lo dije el viernes pasado. Y que ese pacto nos va a complicar más la vida. Llámate a la Francia. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Son las 5 y 28. Unos 29 mil policías y militares reforzarán la seguridad ciudadana durante este mes de diciembre. La policía puso en marcha este operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 con la presencia de 29 mil 538 agentes que estarán en las calles para garantizar el orden y proteger la ciudadanía durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Casi se quedó vacía la policía. Una pregunta. Una pregunta. El operativo cuando no estamos en un operativo ¿dónde están esos 29 mil agentes? El operativo lo componen 26 mil 238 hombres y mujeres de la policía y 3 mil 300 miembros del Ministerio de Defensa. Desde hoy y hasta que culminen las festividades de fin de año y Día de Reyes estaremos ejecutando este operativo especial que busca mantener un clima de seguridad ciudadana y de convivencia pacífica que pueda ser percibido por todos dijo el director de la policía nacional el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte. Bueno nos pusieron a todos por los policías prácticamente son poco más de 35 mil en total. Se supone que la matrícula de la policía son 35 mil 38 mil creo que son y ellos mismos se quejan de que más de la mitad no puede ser que 29 mil salgan a la calle no hay falta. Todas esas son informaciones que dicen es verdad que hay que abrir una discusión en el país sobre el papel de las fuerzas armadas y de la policía en el mundo de hoy. Allá están reunidos los mejores talentos del país la mayor cantidad de profesionales en todas las áreas en la policía y la fuerza armada. Ahora mismo. Y sin embargo no están aprovechados y no están parados y por eso esa institución lejos de la guerra fría tiene que ser rediscutida su funcionalidad. Sí, sí, sí. Hay oficiales superiores y medianos de las fuerzas armadas y de la policía que tienen mucha capacidad de la policía pero están en un escritorio frente a una computadora y están subutilizados. Y oficiales de rangos inferiores también que tienen muchísima capacidad que muchas veces lo bloquean para que no crezcan en la fuerza armada. Pero me refiero a los cursos también. ¿Qué pasa? O sea, la capacidad que reciben en cuanto a entrenamiento. En la fuerza armada sin incluir la policía hay mil novecientos sesenta y nueve profesionales de la salud en un país que tiene una crisis de salud y lo que están ahí tienen que estar chiripeando para ganarse su vaina y no la pueden usar. Y trabajando y trabajando entonces hay que replantear el uso de los recursos que fue lo que hizo López Obrador ayer el anuncio de fusionar esas instituciones que atreven y poner el servicio de la seguridad. Reubicar el problema del aprovechamiento de esa capacidad replanteando también el salario para que la gente sienta Estoy de acuerdo que van a tirar más policías y guardias que lo que habitualmente hay en la... Pero no veintinueve mil. Entonces, quiero que... Tiene terror de cosas. ¿Y qué tú dices? Solo dieciséis mil policías están en servicio y la otra parte dieciséis mil está bajo protección de particular. Y que han anunciado en reiteradas ocasiones que van a resolver ese tema poniéndolo al servicio de la sociedad que es quien le paga o retirándolo de la policía y no aparece nadie que ejecute eso que anuncian permanentemente. Yo defiendo a la policía en el orden y a los guardias de que el responsable es el ejecutivo que permite y no se involucra con eso. Pero los policías el resto de los policías no pueden vivir con lo que ganan. Y después tú quieres que haya seguridad en el país cuando los agentes de la seguridad no reciben garantía para vivir. Yo creo que tiene que repensarse ese tema la seguridad ciudadana. Yo estoy promoviendo que hay que hacer una discusión con la fuerza mayor. Está por encima de todo y también los servicios que puedan prestar esos profesionales que están en esas instituciones y uno no sabe por qué no quieren utilizarlo. O sea, no se hace un esquema político. No hay un esquema de la sociedad. Digo yo, pero... El negocio de la salud se vería profundamente afectado pero el servicio de la salud se mejoraría mucho si el gobierno usa los recursos que tiene para poner el servicio de la gente. Pero no solamente salud en todas las áreas. No, no, pero para poner un elemento. Ahí hay mecánico, ingeniero, agrónomo, de todo, separado de la relación de su pueblo. Bueno. Hay un candidato que dicen que gastó 30 millones de pesos en una actividad multitudinaria. Oye, voy a hacer una actividad... Que el video está con todos los asientos vacíos, el 90% de los asientos vacíos en el lugar, un espacio público que se utilizó para esa actividad. Dicen que la gente cogió los chelitos y se fue. Yo creo que los políticos tienen también que calcular el costo efectivo de la inversión que están haciendo en esta pre-campaña. ¿Qué usted cree, Esteban Delgado? Bueno, estoy de acuerdo. Por parte de eso se supone que no estamos en campaña. Además, la Junta Central Electoral emitió una resolución. Ella misma dijo que la dejó sin efecto. Es que también yo creo que fue de juapos la idea. Cojan todo lo que le den pero a la hora de votar voten porque diga su corazón. Sí, pero las elecciones son en mayo del 2020. Y todo el trabajo se hacía. O sea, falta todavía un año y siete meses, un año y ocho meses para la elección. El Palacio de los Deportes no lo llena nadie que esté en el gobierno. Sin cuarto. Sin cuarto. Así es. Cualquier candidato que inspire cierta posibilidad o confianza en un sector del electorado nacional pudiera ser que lo llene. Como quiera tiene que buscar cuarto para la guagua para que lo traslade. A ver, el que tenga el gobierno y más cuando tú no tienes popularidad. Llenar el Palacio de los Deportes Eso es un ego. Es un tema de ego. Le cuesta 30 veces más que aquellos que han sido candidatos aquellos que tienen cierta simpatía. Es un tema de ego yo creo porque el Palacio de los Deportes ¿cuánta gente coge? La verdad es que no tengo la menor idea. No, no coge tanto, no. Tepe, tepe, no como 8 mil. Cuando está lleno, lleno, 8 mil o 9 mil. Sí, es por ahí que coge. Lleno, todo el mundo sentado. Bueno, vamos a continuar con los comentarios. Toca el turno a José Luis Mendoza. Bueno, quería hablar sobre el tema de la policía. Lo tenía pensado antes, me gustó mucho la feliz coincidencia de que tomaran el término. Hay un... Te lo introduje simplemente. Qué lindo son esos. Como se le hace a los reyes. Qué bello son esos. Sonos poéticos. Sonos poéticos y eróticos. Sí, sonos profundos. Ella que ha estado leyendo Vargas Llosa Los Cuadernos de Don Rigoberto. Ah, verdad que me diste el libro. sí, sí, un texto que a mí me encanta. Pero no tuvo nada que ver con él. Sí, sí, te lo voy a creer, no hay problema. Lo que más me gusta de ese libro, que por cierto lo recomiendo al aire. Digo, no se lo recomiendo a la gente soltera. Un libro medio erótico. La va a pasar medio mal. José Luis, un libro medio erótico. Son las cartas que él escribe, que son destinadas a él mismo, para él mismo leerlas. No van dirigidas a nadie, son de consumo propio y de verdad que es un texto extraordinario. Los Cuadernos de Don Rigoberto es uno de los libros menos, digamos, valorados de La Pluma Vargas Llosa, pero para mí es de los mejores que él tiene. Miren, La Ciudad de Nueva York, compañeros, porque quería este juicio compartirlo con todos, un comentario más o menos colectivo. Y escucha esto, Edi, La Ciudad de Nueva York tiene 34 mil policías. 34 mil y algo. En total. Vamos a quitarle, si usted quiere, lo reunimos en 35 o lo podemos quitarle el pico y dejarlo en 34. Haga el ejercicio que usted prefiera. Hay gente de todo tipo. Y la Ciudad de Nueva York, dependiendo de la fuente que usted consulte para ver su población, le puede dar o la población específica de los cinco condados o le puede dar la población de la zona metropolitana que adjunta la famosa conurbación, los conos urbanos que son esos segmentos en Estados Unidos que se llaman suburbios de las afueras. Esa sumatoria, en Estados Unidos se utiliza también otra metodología para las grandes zonas metropolitanas. Se usan, digamos, zonas únicas estadísticas donde a veces se conjuntan, por ejemplo, Baltimore y Washington, donde se conjunta el famoso Valle de San Fernando, San José, Los Ángeles, para hacer contabilidades sumadas de grandes ciudades que están muy cerca, que están de manera conjunta. Hago toda esta aclaración porque perfectamente Nueva York en cualquiera de esas sumas da una población mayor a la de la República Dominicana. Nuestro país habla de una cantidad de policía similar. Se habla de 36 mil, ¿no? Para el país completo. Para el país completo, para una población menor a esa cifra y para un país con otras particularidades que podrá ser más fácil o más difícil. Lo que quiero decir es el comportamiento de un cuerpo policial y los resultados con los cuales va a terminar la sociedad viendo en ellos si está satisfecho o no, van a depender entonces de una serie de elementos que van más allá del número y que tienen que ver más allá de los efectos puntuales y no quiero hablar aquí de casos individuales, no quiero hablar ni en favor ni en contra del caso individual del policía que golpeó a tal ciudadano. Quiero hablar del comportamiento colectivo. Un cuerpo que en su inmensa mayoría no está motivado, entrenado, capacitado, equipado. Yo me atrevo a decir que está uniformado porque lo primero que me tocaría hacer si algún día asesoro ese cuerpo es hacer el esfuerzo además de que tiene que haber un relanzamiento total del cuerpo policial es cambiarle ese uniforme gris que hace muchísimo no evoca en el ciudadano dominicano los mejores sentimientos en cuanto a la admiración que debe tener un cuerpo policial. He insistido muchas veces en la idea de lo que se llama el concepto del primer funcionariado. Son esos servidores públicos sin los cuales la sociedad no funciona adecuadamente. ¿Dónde está incluido? El policía que es un agente auxiliar de la justicia el paramédico el enfermero o enfermera que en la inmensa mayoría de los casos es una enfermera el maestro el personal de recogida de basura en general los servicios de emergencia todos están incluidos en ese subgrupo. Ese subgrupo es el que mantiene a la sociedad a distancia de volver al salvajismo y la barbarie. ¿Usted sabe lo que costaría una huelga policial en términos de delincuencia? Busca los casos de las ciudades que han vivido una huelga policial y vea en cuántas horas han comenzado los saqueos han comenzado la rotura de las tiendas en cuántas horas se ha desatado la ley de la selva no se necesitan muchas horas simplemente con el con el mero aviso con el anuncio se desatado Usted se imagina y con esto no quiero dar ideas que algún día el personal de recogida de basura haga un paro a cuántas horas a cuántas horas está una ciudad de 3 millones de habitantes a cuántos días está de inundarse desperdicios que provocan una emergencia de salud pública eso le da a usted una idea de la importancia que debería tener debería porque no la tiene en la práctica el personal que está montado en un camión compactador de basura y a su vez el personal que debería encargarse después de generar las condiciones de relleno sanitario o de incineración o de reaprovechamiento de ese tipo de cosas bueno pues la policía forma parte de ese concepto del primer funcionariado siempre hemos dicho y hemos creído y es una idea repetida no es nueva ni es nuestra ni nos estamos tampoco endosando la creatividad sobre este tema que las cosas van a cambiar el día que los jóvenes de nuestros barrios y de nuestras comunidades sientan el orgullo de volver a su casa y de decirle a sus amigos o a sus contemporáneos me aceptaron en la policía superé las pruebas pasé los exámenes pasé el entrenamiento y orgullosamente pueda mostrarse como un nuevo miembro de esa fuerza que procura la persecución de quienes están en conflicto con la ley de quienes previenen disuaden solo con su presencia ese comportamiento otros pueblos otras naciones otras comunidades muestran un orgullo hacia sus cuerpos castrenses es increíble y leía precisamente unos estudios que hacía el Pew Research sobre América Latina y otros países en desarrollo y resulta curioso a veces a veces podría tener una lectura negativa pero yo me decí medio optimista hoy y es curioso que países no tan lejanos a los nuestros la primera institución en materia de respeto es o su cuerpo policial o su ejército y usted se pregunta ¿qué tan lejos está la República Dominicana de que eso ocurra? hay muchas posibles respuestas yo ofrezco algunas está tan lejos como la distancia que tiene el salario promedio del policía dominicano al salario promedio de los policías centroamericanos y sudamericanos en las tablas salariales no dejan lugar a las dudas tenemos el policía peor pago y por lo tanto con muchos peores aspectos de su equipación motivación entrenamiento usted sabe que quienes trabajan en materia sobre todo de persecución del crimen trabajan con armas se ven expuestos a intercambios a disparos a movilizaciones forzosas apresados es probablemente el personal que más apoyo psicológico y psiquiátrico necesita ¿cuántos psicólogos tiene la Policía Nacional para dar terapia a sus agentes? yo no voy ni siquiera a sugerir un número no me atrevo no me atrevo ni siquiera a nominar ¿qué parte de ese personal tiene como responsabilidad hacer una terapia seguimiento y levantamiento a la afectación al estrés postraumático como se llama en el lenguaje de ellos que padece un policía cuando tras un acontecimiento que muchas veces es positivo donde muchas veces se han cumplido las normativas mínimas de protección a los ciudadanos y a sus propiedades donde a lo mejor ha ocurrido un intercambio de disparos esto sin pensar en los intercambios irregulares y a lo mejor alguien ha muerto usted sabe lo que implica para una gente por primera vez matar a otro no importa de quien se trate lo que lo que implica en materia de como somatiza de como lo asimila un ser humano más allá de que después su conciencia se vea cauterizada le importa matar a uno como a 10 o a 20 así sea en defensa insisto de los ciudadanos honestos pensemos mucho en el criterio que tenemos como sociedad no solo de ese cuerpo ese ejemplo se puede extrapolar a otros pero quería hacer ese juicio para que ustedes se pregunten como ciudadanos nuestros oyentes que están diciendo y prepárense desde ahora para las ofertas políticas los ditarambos y las exageraciones y el eterno violín de la oferta política pregúntese cual es la oferta en el programa de gobierno del próximo candidato que usted se le acerque o se le acerque por la vía de dirigentes políticos de su comunidad cual es la oferta en ese sentido como pretende mejorar eso como lo va a cambiar que costo político va a asumir de invertir recursos en eso y distraerlos de otras cosas que no nos dejan ninguna ganancia como sociedad el gobierno de la tarde vamos al gobierno de la tarde son las 5 y 44 nosotros recibimos en este momento al señor Jorge Volpi quien va a poner en circulación en la librería Cuesta un libro que se llama una novela criminal una verdad secuestrada por el poder y liberada por la literatura el señor Volpi es uno de los máximos exponentes de la renovación del panorama literario mexicano de las últimas dos décadas según el país buenas tardes bienvenido muy buenas tardes encantado de estar aquí cuéntenos de qué se trata la novela criminal es una novela basada en un hecho real que fue muy importante en México y en Francia hace unos años en el 2005 los dos principales noticieros de televisión en México anunciaron que iban a transmitir en vivo en directo la captura de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas y en efecto vimos en la televisión un operativo que duró casi dos horas en televisión que fue muy espectacular unos meses después una investigación periodística descubrió que todo lo que vimos había sido falso que la policía en complicidad con los medios habían realizado todo este montaje para demostrar la eficacia de este cuerpo policíaco mexicano y a partir de ahí inicia un caso que se vuelve uno de los más importantes de México de los últimos años que no ha acabado que terminó incluso provocando un muy severo conflicto diplomático entre México y Francia entonces una historia que me pareció apasionante porque tiene muchos elementos atractivos la historia de amor entre los dos supuestos secuestradores un mexicano y una francesa la parte policiaca la parte política la parte diplomática la parte judicial todo esto es real finalmente los secuestrados eran reales bueno de los secuestrados estamos seguros de que dos eran reales una mujer y su hijo de 11 años y hay otro secuestrado cuyo caso es mucho más complicado porque parece que en realidad también era un miembro de la banda que pacta con la policía pero eso no queda tan claro yo te voy a plagiar este libro este libro nada más le voy a cambiar los nombres y me voy a poner yo como el autor para una historia que pasó aquí también me gustaría mucho conocerla tú estás seguro que es de México lo que tú estás narrando el acontecimiento fue en México sí, este fue en México ¿qué pasó acá? esto mismo que tú me estás diciendo nada más le voy a cambiar el nombre y le voy a cambiar los nombres de los actores pero él te está anunciando que te va a plagiar la verdad ustedes andan promoviendo este libro ya está en circulación en México aquí en la República Dominicana para qué fecha lo tienen previsto su puesta en circulación y dónde va a estar disponible bueno el libro ya está hace mucho en librería Cuesta nosotros aprovechando ahora que está Jorge Volpi aquí pues mañana hacemos a las seis y media un pequeño lanzamiento donde está Jorge que puede hablarnos como pueden ver maravillosamente del libro y pues todo el mundo puede ir escuchar ver ojalá comprar todos los libros es abierto al público es abierto al público es encuesta así mismo encuesta en la 27 con Lincoln a las seis y media mañana martes mañana martes así y agregarle a la gente que nos escucha Volpi es un activo productor de la joven de generación de México que ha incursionado en muchos aspectos hasta en el impacto de la música y de la conciencia de la gente es decir no solo en ese retrato que el socio aquí en la mesa dice que él puede cambiar el nombre y poner lo que fue aquí porque está denunciando algo que es una marca en América Latina la degradación de la política y del ejercicio de la autoridad y en ese sentido además un hombre joven 50 años son poca cosa ¿cómo? desde la generación del 60 ya papá ya papá la descubrió la edad no y se lo está diciendo un hombre de 80 pero yo supongo que es un hombre joven que es de 50 yo creo que es una gran cosa tu presencia aquí que hay que divulgarla para que la gente valore que tú eres un productor con un amplio resultado ya en la sociedad hay que decirle y sobre todo con tus ojos puestos en problemas como ese que un criollo dice que le puede cambiar el nombre que aquí también pasó hay que decirle a la gente Jorge y Fafa y todos los demás que esta novela tiene el premio Alfaguara de novela 2018 cuéntanos de eso bueno en efecto esta novela ganó el premio Alfaguara que se ha convertido en el premio más importante de novela en lengua española y eso me ha permitido justo a lo largo de este año estar viajando por todos los países de América Latina y tal como usted dice en todos he encontrado un caso que se le parece es decir en todos lados o hay una intromisión de la política en la justicia o hay una intromisión de los medios con la política o hay una falsedad en los culpables habla de sistemas de justicia en casi toda América Latina que son muy endebles y muy corruptos y estamos también frente a una persona que se ha desarrollado en la escritura vi que tú desde los 16 años estuviste participando también en concursos pues sí empecé a escribir a los 16 a los 16 es decir un profesional de la literatura de la literatura en un tiempo en que la literatura ha ido perdiendo espacio porque la diversión y el entretenimiento e incluso el impacto que tiene la tecnología y la globalización que no es una frase es un proceso ha hecho que la literatura vaya perdiendo espacio cada vez más la literatura basada en los recuerdos no tiene espacio hoy en un ambiente de tantas novedades como la que vivimos entonces tener éxito en ese tránsito es una fortuna y parece que tú has logrado tener éxito en ese tema de tránsito bueno y has cautivado a Fafa que eso no es fácil bueno muchas gracias yo soy amigo de un dominicano que está en México Héctor Díaz Polanco que acompaña a Anglos allá y somos amigos aquí entonces uno sigue a México estuvo aquí Héctor Díaz Polanco recientemente ah muy bien pues sí él es muy cercano al nuevo presidente claro que sí mañana estaremos ahí a las seis y media me comprometo a leerlo en la librería Cuesta ah porque tú asumas que es el tuyo si termino no si termino trajeándole entonces en vez de ponerle un ojo ahí adelante para que no se vea que es lo mismo le voy a poner la nariz muy bien o le pone los dos no se atreve ahora yo quiero decirte que México fue durante mucho tiempo aquí junto con las argentinas las dos fuentes culturales de la sociedad las películas claro sobre todo y la música y aquí había un evento que se hacía cada año en la dictadura de Trujillo una semana de aniversario que nos colocó frente a todos los mejores intérpretes de México Menos Jorge Negrete y Agustín Lara pero el resto visto aquí es que bueno me da gusto bueno invita tú mismo a la gente estos 8 millones de dominicanos que te escuchan yo estoy muy contento de estar de nuevo en la República Dominicana es mi tercera vez por acá presentando este libro una novela criminal una novela policiaca una novela negra sobre un caso mexicano que podría parecerse a muchos casos de América Latina mañana a las 6.30 en la librería Cuesta bueno estaremos por allá nosotros vamos a estar por allá y recomendarle a la gente que vaya a ver un creador joven en un tiempo en que la literatura no tiene tanto espacio si hombre fafa no diga eso no así es tiene espacio tiene su público es el espectáculo y la diversión lo que tiene ahora gracias hay que recuperar otra vez la literatura ya no hay tantos escritores como antes apasionados en la escritura y en la misma lectura aquí hay poco ya los que escriben en la República Dominicana no son los mismos surge uno o dos nuevos es verdad fafa lo que tú dices aquí no hay ya escritores es que estamos en un momento de la humanidad de cambio que no se percibe el impacto que tiene y uno es estamos instrumentalizados cada vez más por la tecnología pero la tecnología incluye también la literatura gracias a Jorge Volpi gracias a librería Cuesta que va a ser posible mañana la puesta en circulación oficial del libro porque ya está a la venta hace varios meses y que ha traído a su autor nosotros invitamos a todos los dominicanos que pasen por allá compren la obra la lean que parece que va a ser muy muy entretenida la recomendamos nosotros la recomendamos les deseamos mucha suerte gracias por haber venido muchas gracias nos vamos a una pausa muy breve y regresamos con el contenido de los comentarios el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde son las 5.55 las autoridades del aeropuerto internacional de las américas se preparan para recibir a los dominicanos ausentes y visitantes que vienen al país a través de este puerto aéreo a celebrar las fiestas de navidad y fin de año mientras que la dirección general de aduanas dispuso ya el aumento de la gracia navideña a 3.000 dólares como decía hace un ratito Esteban Delgado se estima que en el aeropuerto de las américas recibirán un promedio de 250.000 pasajeros solo en diciembre mientras que el director del departamento de aeroportuario estima que de manera general llegarán 400.000 viajeros por todos los aeropuertos dominicanos cargados cargados desde ya con televisores plasma laptop celulares modernos equipos de música ropa juguetes y demás artículos se ven a la salida del salón de aduanas cuando son recibidos por quienes los esperan en el área pública de la terminal los pasajeros que tengan de seis meses en adelante de no haber entrado al país podrán traer artículos que no sobrepasen los 3.000 dólares aplicación que se ejecuta a través de aduanas desde el pasado sábado primero de diciembre si es que ya saben comienza a llegar Juanita y eso sí es verdad que le da color y calor a la navidad vámonos con el comentario de don Rafael Fafa Taveras ha crecido el tratamiento sobre la cuestión migratoria a propósito de que en Marruecos va a firmarse una orientación sobre tratar el tema migratorio que tiene dos años circulando yo quiero que la gente tenga presente que un pacto mundial para la migración segura ordenada y regular surgió de una asamblea general de las naciones unidas en 1916 en el 2016 donde jefes de estado se reunieron para hablar sobre ese tema y un año más tarde creando una comisión se emitió una declaración es decir en mi en el 2017 se emitió una declaración de Nueva York que dio inicio a un proceso de consulta y negociación intergubernamental tiene un año elaborado una propuesta que duró precisamente un año en elaborarse y un año ahora en ser tratada y yo quiero en función de eso referirme a este caso porque creo que ha sido tratado pasionalmente y muy unilateralmente este pacto presenta un mundo de cooperación no vinculante jurídicamente están discutiendo un tema por una cuestión fundamental yo he insistido aquí la globalización no es una palabra es un proceso impuesto y en marcha donde la tendencia general es ir acercándonos a comportamientos generales también globalizados desde luego eso no son cosas que pueden imponerse pero son procesos y se fomenta con esa propuesta la cooperación internacional sobre la migración se trata como un tema de interés pensando en el 2030 que se va a elaborar una estrategia a la luz de todo el impacto que tiene la ciencia la tecnología la comunicación y como parte de esa visión se está fomentando la cooperación internacional sobre la migración para que se respeten los derechos fundamentales de los inmigrantes se busca justicia y equidad aprecio por la dignidad humana y yo quiero decirle que aunque aquí ha habido una reacción que yo me he reído por creer que esta es una juración de la soberanía dominicana y que frente al problema de Haití esto es imposible y la mayoría de la gente que hace comentarios no ha leído ni conoce el texto general ni la situación en la que este esfuerzo se está produciendo en el artículo 7 de la declaración este pacto mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los estados miembros en la declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes reconociendo que ningún estado puede abordar la migración en solitario y junto con eso todavía para más claridad en el artículo 15 la soberanía nacional para lo que han estado hablando pendejadas sin saber lo que dicen acerca de que esto es una manipulación para funcionar las dos islas y se olvidan las dos poblaciones de la isla y se olvidan que hay tres millones y medio de dominicanos en el mundo que cuando usted trata este tema no puede pasarlo por alto ahora como el problema de la soberanía yo quiero leer lo que dice en el apartado el artículo 15 del proyecto que se piensa firmar en Marruecos soberanía nacional el pacto mundial reafirma que los estados tienen derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional dentro de su jurisdicción soberana los estados podrán distinguir entre el estatuto migratorio regular e irregular incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el pacto mundial teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades y los requisitos para entrar residir y trabajar en el país de conformidad con el derecho ¿dónde está que esto es una orden como he visto para que comience una fusión? esto tiene que ver con un problema la globalización asegura la libre circulación por el mundo del capital y de la mercancía pero no de los que la producen y aquí hay frente a esto un tratamiento que hay que comenzar a considerar las partes marginadas del mundo excluidas y super explotadas en Europa han creado un problema porque ¿qué le ha quedado a los africanos? lo que le ha quedado a los haitianos pensar a dónde está el destino y jugar para allá y ahora los estados saben que hay que establecer una política para regular a nivel del mundo el tratamiento a ellos porque la globalización también habla de darle vigencia y valor a los derechos los tres millones y medio de dominicanos que andan por el mundo somos nosotros indiferentes a su suerte no yo respaldo esa ley que va a firmarse en Marruecos con la conciencia de que no es verdad que el estado dominicano está desarmado para cumplir con el deber de defender este espacio y de enfrentar la normalidad que representa tener un vecino como Haití que masivamente tiene que estar mirando hacia nosotros por el desnivel que hay en el desarrollo yo no tengo duda que ha sido una política totalmente tolerante y cómplice del gobierno que ha permitido esta situación que tenemos nosotros porque ese Haitiano miserable aquí es usado para la generación de riqueza en la construcción en la agricultura y en muchas áreas tolerada por el gobierno porque el gobierno sabe que Haití es un gran mercado para nosotros ha sido una responsabilidad estatal ahora el fanatismo convierte entonces el objetivo de la crítica en el haitiano no, no son los haitianos los responsables si yo viviera en Haití y viniera para la República Dominicana porque esa es la tendencia general de la gente buscar en la mejoría ahora aquí no hay un gobierno que tenga autoridad para controlar la frontera para imponer la fiscalización de las identidades internas y no es verdad que este acuerdo le dice que abandone eso para que acepte como han dicho aquí una visita que vino al programa antes que nosotros que esa es una confabulación para la fusión de las dos islas de las dos áreas de la isla y ninguno de esos críticos ha pensado en que hay 3 millones de dominicanos en el mundo ajá a Trump la voz más conservadora en el mundo actual y uno italiano y un húngaro están criticando abiertamente y dicen que no van a afirmar eso y aquí la gente cree que es una expresión de nacionalismo y progresismo decir de ninguna manera fírmenlo yo le digo al presidente Medina fírmenlo y asuma su responsabilidad yo tengo aquí el texto y te lo puedo prestar para que tú no necesito verlo tú leíste dos artículos interesantes pero te voy a decir algo solamente pues yo estoy en contra de que se firme y tú tienes tú estás de acuerdo y has planteado tu posición y las razones de por qué tú quieres que lo firme y te voy a decir algo ningún acuerdo internacional por más que lo estampe en el documento nadie va a creer que puede salirse del marco constitucional todo lo que se firme tratados internacionales de acuerdo tienen carácter constitucional y segundo tú leíste algunos artículos interesantes dicen ahí para camuflajear para mí para camuflajear búscate el 17 la pregunta es no no pero leíste el 17 pero oye tú puedes tratar lo que tú quieras y tú lo has dicho yo estoy diciendo el leo en el artículo 15 sobre la soberanía está bien pero leíste una ratificación eso es lo válido está bien está bien el gobierno debe ejercerla es que todos los gobiernos tienen que ejercerla y que esté tapado ahí para mí es un aderezo y todo el gobierno tiene que decir ahora si tú te lees el 17 que no necesito que tú me lo preste y el 18 tú te das cuenta Fafa porque todo el contenido que está ahí menos ese artículo 17 porque el 34 páginas tiene para meternos el 17 camuflaje pero óyeme tú has invitado tu opinión y yo estoy diciendo que la gente con perdón que ninguno de ustedes ha pensado en los migrantes dominicanos que están en el mundo no señor no ha visto ninguna tú lo vas a comparar con lo que significa el tipo de nosotros yo no he dicho eso aquí el estado tiene el derecho de tomar sus medidas para defender su estado y no lo hace la crítica a un gobierno cómplice a un gobierno cómplice me inquieta es porque cuando usted hace referencia a que debemos pensar en la cantidad de dominicanos también que residen fuera del país que usted tiene razón pero resulta que la mayoría más del 80% alrededor del 80% de los dominicanos que residen fuera del país residen en el territorio norteamericano ilegal y precisamente ilegal no no perdone perdone precisamente norteamérica o Estados Unidos de norteamérica no quiere firmar el acuerdo claro que no porque Trump encarta una visión de retroceso y de proteccionismo entonces ese acuerdo no beneficiaría a nuestros dominicanos fuera del país ¿cómo que no? ¿es una protección allá aunque él lo niegue? no porque el país el país donde están la mayoría de nuestros dominicanos no lo va a firmar la pregunta es aunque no lo firmen tienen un espacio para reclamar su respeto a la luz de estos compromisos entonces los haitianos tendrían espacio de respeto para reclamarlo aquí si el gobierno no toma medidas para que ellos no vengan el problema no de los haitianos el problema es del gobierno ¿por qué diablo si se firma eso Fafa el gobierno no tiene que reclamar nada no tiene nada pero no me digas que estoy equivocado si te estoy mandando a leer un artículo que tú no has querido leerlo a mí no me importa yo te estoy diciendo que aquí hay una autorización para que el poder le interesa pero cuando dice que hay que darle salud obligatoria educación y que tú no puedes contribuir a la división familiar y documentos ¿cómo tú sacas un haitiano aquí que tenga su familia aquí para dividirlo? pero la pregunta es aunque no tenga papeles aquí están diciendo que hay que obligatoriamente identificarlo aquí ha habido una actitud irrespetuosa para eso ustedes no pueden sacar el cuerpo a la actitud del gobierno que ha permitido esta crisis eso es tú tienes toda la razón oye lo que dijo el canciller mexicano el canciller mexicano que es uno de los abanderados de los que más defendió la construcción de ese acuerdo que no es nuevo ese acuerdo se firmó hace dos años en julio pero eso se viene gestando desde Nueva York hace dos años desde julio está en el portal de las Naciones Unidas el canciller mexicano dijo que ya no es canciller por cierto ahora viene otro hay que ver que dice el canciller del presidente López Obrador el promotor principal dijo y sus palabras están escritas en una de las páginas de la ONU no es vinculante jurídicamente pero políticamente si es que no hay que decir no lo diga pero políticamente si esa es su visión porque el problema es real lo dijo el principal promotor aguantate ese hombre se fue del poder pero todo lo que él defendió está escrito en ese pacto lo concreto es que ningún estado tiene derecho a renunciar a su soberanía y eso es lo que se ratifica aquí y aplicar ahí lo dice a su manera esta ley una pregunta te hago una preguntante que te lo lleve no hay razón dime que acuerdo firmado yo lamento yo lamento el candidato presidencial del partido en el que yo milite Luis Abinader todos los dirigentes y José Paliza hayan dicho algo que me dicen a mí que ninguno de los dos conocen el proyecto pero leíte el 17 si no es que bajo el influjo ese tradicional del antiaitianismo puro y simple sin visión ellos van a hablar sin leerlo lo va a probar no es verdad que hablaron porque no se refirieron a los dominicanos que esto también protege el gobierno de la tarde son las 6 y 12 de la tarde de este lunes 3 de diciembre 2018 pleno mes de diciembre estamos en plena navidad del país completo está atento desde el viernes pasado a las discusiones sobre este pacto por las migraciones por una migración segura que ha planteado la ONU opiniones en favor y en contra muchas de ellas leídas otras no sin embargo nosotros respetamos las opiniones de cada uno de nuestros miembros aún así no todos estén de acuerdo nos vamos con el comentario de Esteban Delgado gracias amables compañeros aquí en cabina los amables oyentes esta Z101 el gobierno de la tarde de todas maneras el gobierno debe asumir posición hoy de manera oficial sobre cuál va a ser su decisión en torno a la firma o no de este acuerdo a partir del día 10 u 11 de este mes porque así lo dijo el vocero de la presidencia con una comisión designada el pasado viernes ha de emitirle un informe al presidente hoy y que hoy se va a dar a conocer sí entonces pero bueno quiero hablar de otro tema quiero hacer referencia a que a la decisión a una decisión de política monetaria que todos los meses debe ser anunciada por el banco central y es la relativa a la fijación o la variación de la tasa de interés de política monetaria que cada mes revisa la junta monetaria del banco central y que la fija la aumenta o la disminuye de acuerdo con las condiciones macroeconómicas que que hayan de imponer algún tipo de decisión en ese sentido la tasa de política monetaria permite o traza una línea hacia los bancos comerciales sobre a qué nivel deben ir colocando las tasas de interés pasiva y la tasa de interés activa sobre las operaciones financieras o de intermedicación financiera que realizan el banco central tiene ya varios meses creo que casi un año con manteniendo la tasa de política monetaria fija en 5.5% en años anteriores o en meses anteriores se ha variado 5.25 5.0 5.75 generalmente esa variación de tasa se hace para mantener un control de otras variables macroeconómicas como puede ser la inflación como puede ser la devaluación monetaria por ejemplo generalmente el gobierno tiende a través del banco central a darle mayor valor al dinero al precio del dinero a través de aumento de tasas de interés cuando quiere controlar por ejemplo un aumento de la tasa de cambio de la tasa del dólar si hay mucha demanda de dólares en el mercado o hay una tendencia alta de convertir pesos a dólares en el mercado pues es posible que un banco central no solo el de la república americana sino cualquier otro país decida aumentar la tasa de política monetaria para así darle mayor valor al dinero en pesos y motivar entonces a tenedores de pesos a quedarse con los pesos y sacarle más ganancia en forma de intereses que convertirlos en dólares simplemente por tener una moneda dura eso depende mucho de la estabilidad pero en términos macroeconómicos el banco central lo que ha revisado es que la economía mantiene una estabilidad que al cierre del mes de noviembre la inflación se ha mantenido sobre por debajo del 4% promedio que se ha calculado para este año más o menos uno o sea que si la inflación termina entre 3 y 5% pues estaría dentro de los parámetros macroeconómicos calculados se hace una revisión sobre el comportamiento de la economía internacional principalmente la economía de los Estados Unidos y de acuerdo con la revisión de los indicadores internacionales la economía mundial crecerá en alrededor de un 3.2% durante este año un 3% en el año 2019 la economía de Estados Unidos mantiene un crecimiento bastante favorable posiblemente termine el año con un crecimiento de 2.9% mientras que la zona euro va a terminar su crecimiento con un crecimiento de 2% la economía de Estados Unidos se mantiene robusta y es una referencia bastante bastante constante para los lineamientos económicos que se traza la República Dominicana dado la dependencia que tenemos de Estados Unidos tanto en cuanto a la captación de inversión extranjera como también en cuanto al destino de nuestras exportaciones en la captación de divisas a través de el turismo y también en la captación de divisas a través de las remesas que envían cada año los dominicanos que residen en esa nación pero quiero hacer referencia a esto de la tasa de interés porque en la República Dominicana a pesar de las crisis que hemos sufrido y a pesar de la devaluación monetaria que no es o no ha sido tan grande como como se pudiera pensar el precio del dinero viéndolo desde el punto de vista de la intermediación financiera ha bajado ha bajado considerablemente a pesar de que todavía se mantiene alto y hago esa referencia porque si recordamos en los años 90 por ejemplo en la República Dominicana la tasa de interés promedio para préstamos de consumo era de 36 38 40% hoy día la tasa de interés promedio para préstamos de consumo oscila entre 22 y 25% hace si calculamos hace 20 años si usted tomaba un préstamo hipotecario para comprar una vivienda la tasa más reducida o más baja que usted podía conseguir era una tasa de un 18 o 19% anual sin embargo hoy día el promedio de la tasa de interés para préstamos hipotecarios es de 12.5 12% lo cual indica que el costo del dinero aún en pesos aún con la devaluación aquí en la República Dominicana ha bajado se ha reducido es más fácil obtener un financiamiento a bajo costo hoy día que hace 20 años pudiera parecer increíble pero es la realidad porque así lo indican o lo indica el comportamiento de las tasas de interés y eso tiene mucho que ver con varios factores uno de ellos es la estabilidad macroeconómica otro de ellos es el hecho de que los bancos comerciales o las entidades financieras operan con menos costos administrativos que como operaban en el pasado la necesidad del encaje legal también tiene un nivel más reducido que en años anteriores y las autoridades monetarias toman medidas de política monetaria menos estrictas que en el pasado cuando presionaban el precio del dinero a través de la tasa de interés como una de las pocas medidas de política monetaria hoy día hay más instrumentos de política monetaria que permiten mantener la estabilidad de precios y la estabilidad macroeconómica sin la necesidad de aumentar demasiado el costo del dinero entonces esa referencia la tomo porque es positivo aunque todavía pudiera ser mayor el beneficio para los ciudadanos de una reducción de las tasas de interés para que la gente pueda adquirir o acceder a financiamientos para préstamos de consumo para préstamos de hipotecarios adquisición de viviendas o también para préstamos del sector productivo a los fines de renovar maquinarias o de invertir capital en sus empresas más bajos de los que lo consiguen actualmente pero aún así hoy día el costo del dinero es mucho más bajo que hace 20 años sin embargo se producen a veces injusticias que uno observa en determinadas circunstancias recordamos el año pasado por ejemplo cuando el banco central en el interés de dinamizar la economía dispuso la liberación de recursos del encaje legal para que los bancos pudieran ofrecer financiamientos a los diversos sectores de la economía a tasas de interés bastante bajas incluso se establecieron tasas de interés de hasta un 6.5 7% para préstamos no solo hipotecarios sino también para préstamos de consumo para la adquisición de vehículos y otros y aún así con tasas fijas de 5, 10 5 y 7 años para la adquisición de bienes y hasta también para la adquisición de maquinarias hablo de injusticias porque recuerdo que se estableció la liberación del encaje legal para financiar préstamos de vivienda por ejemplo y préstamos de adquisición de vehículos y recuerdo que a los préstamos de vivienda se le estableció un tope de que no podían ser viviendas con un valor mayor a 4 millones de pesos entonces si usted compraba una vivienda de 5 o 6 millones de pesos y buscaba un financiamiento de 2 o 3 millones de pesos no se beneficiaba de los créditos del encaje legal porque su vivienda estaba por encima de los 4 millones de pesos sin embargo no se estableció esa limitación por ejemplo para los préstamos de adquisición de vehículos entonces si usted compraba un Lamborghini que le costaba que se yo 23 o 24 millones de pesos usted iba y usted iba y buscaba un financiamiento y usted podía entonces beneficiarse del encaje legal de la tasa de interés de encaje legal sin límite para un financiamiento a una tasa de interés de 7% a 5 o 6 años de tasa fija lo cual es bastante positivo pero que sin embargo fíjense como se limitó por un lado a la adquisición de financiamientos para bienes que son muchísimo más productivos y de muchísimo más impacto social en el adquiriente como es la compra de una vivienda que la compra de un vehículo entonces ese tipo de cosas son las que debe corregir hacia el futuro la autoridad monetaria en el momento de disponer liberación de dinero del encaje legal cuando sea necesario otra vez de que si bien es para contribuir con el otorgamiento de financiamientos de bajos costos con tasa de interés muchísimo más baja por tratarse de un dinero que no necesita respaldo pues que se tome en cuenta que debe darse tal vez mayor facilidad a la liberación de ese dinero para financiamientos de mayor impacto social como la adquisición de viviendas o de maquinarias para empresas que a la adquisición de bienes de consumo que muchas veces no son de primera necesidad como esta vez la compra o el cambio de un vehículo finalmente quiero también hacer referencia a que las tasas de interés de los bancos es una señal de estabilidad nosotros aquí nos quejamos mucho de la inestabilidad o de la posibilidad de que en cualquier momento se pueda producir una crisis por excesos que pudiera estar cometiendo el gobierno en materia económica sin embargo cuando usted ve que entidades financieras privadas ofrecen financiamientos por ejemplo para la adquisición de viviendas con tasas de interés promedio de 12 12.5% durante la vigencia completa del financiamiento es decir que un banco te ofrezca una tasa fija de 12% para un préstamo de 15 años o para un préstamo de 20 años entonces indica que esa entidad financiera con los estudios o los análisis que han hecho sus técnicos tiene la previsión de que no se avizora en la república dominicana una situación de crisis que pudiera afectar la estabilidad económica porque ninguna entidad financiera va a ofrecer financiamientos con tasas fijas a mediano y largo plazo en un país donde se tema por algún tipo de situación de inestabilidad por lo tanto es bueno tomar en cuenta ese tipo de comportamiento de un sector que como el sector financiero trabaja para ganar dinero no trabaja para perder y es un sector controlado en un 99% por el inversionistas privados muchos nacionales muchos internacionales o sea todavía se nota la buena salud de la economía dominicana cuando entidades financieras por ejemplo para préstamos de consumo para adquisición de vehículos ofrecen financiamientos con tasas bastante reducidas fijas a 5 años fijas a 7 años lo que indica que no avizoran un aumento de la inflación o una devaluación monetaria grande en los próximos 6 o 7 años y cuando lo hacen para financiamiento de viviendas a 10, 15 y hasta 20 años entonces también es una muestra de que no se ve en el futuro el riesgo de una inestabilidad de la macroeconomía el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde son las 6 y 26 Fafa antes de que yo agote un turno en el que voy a analizar con mis compañeros de modo colectivo el acuerdo de la ONU Fafa tiene algunas palabras si yo quiero expresar que me angustia que Altarraza Salazar haya salido de este espacio porque en el periodismo como en toda la sociedad también hay muchos valores negativos y la integridad en este país parece que es pecaminosa yo conozco Altarraza y sé que es una profesional que nunca ha tenido miedo de decir lo que cree creo que la Z ha perdido un valor aunque reconozco que esto es una empresa es un negocio y los dueños pueden hacer lo que quieran con la gente que esté bajo su servicio aunque en mi caso yo nunca he aceptado trabajar como una bocina de los otros el día que efectivamente la empresa crea que no corresponde lo que yo digo hago a lo que representa la tendencia de su ganancia de negocio simplemente le he dicho liquídeme bueno gracias Fafa vamos miren cuando Fafa estaba hablando hace un momento respecto de los temas del contenido del acuerdo por la migración segura ordenada y regular no quise interrumpirlo mucho porque yo respeto las opiniones disidentes yo dije el viernes pasado que el gobierno dominicano no debía firmar o ratificar ese acuerdo porque ya lo firmó en julio de este año sin antes darle participación a la sociedad dominicana para que la gente supiera de qué se trataba porque hay otros países que tienen situaciones similares a las nuestras fronteras que son porosas que son muy activas y que tomaron la decisión algunos de no firmar el acuerdo lo cual también los respeto otros de firmarlo lo cual respeto también pero quienes no lo firmaron no solamente hicieron eso sino repito que el caso de Italia fue el que me pareció más atinado porque el primer ministro dijo que él no iba a firmar de manera unilateral algo que debía contar con el apoyo de todos sus ciudadanos que él no podía tomar una decisión que iba a afectar a todos los italianos a mí esa decisión me parece sensata aunque yo respeto todo el que entiende que el acuerdo debe ser firmado respeto también a todo el que entiende que no debe ser firmado porque también todos los que hablamos de democracia tenemos que entender y aceptar que cada quien tiene derecho a ejercitar su cerebro de la manera que mejor le parezca y que también es un ejercicio democrático permitir y aceptar la opinión del otro aunque usted no la comparte yo no digo que estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo simplemente digo que el estado dominicano que el gobierno tiene que socializar el contenido del acuerdo de la ONU con el gobierno el estado dominicano claro ¿por qué? porque nosotros tenemos una situación de conflicto una situación incómoda que no es nueva sino de muchos años atrás nos precede a todos nosotros inclusive a Fafa que es el mayor de este equipo siempre con la misma tensión yo he leído el acuerdo más de tres veces porque en ocasiones tú lees a la primera y tal vez te vas con la primera intención pero cuando tú lees una segunda y una tercera vez tú empiezas a ver cosas que tal vez pasaste por alto en la primera vez que lo leíste sin embargo yo insisto en que este acuerdo aunque tiene muchos puntos luminosos no se hizo para países pequeños con fronteras porosas y con gobiernos que no tengan control de su ley migratoria como República Dominicana si nosotros tuviéramos pleno control de esa frontera nosotros podríamos no este podríamos firmar cualquier otro pero resulta que República Dominicana sin tener este acuerdo firmado lo está ejerciendo hace mucho nosotros estamos dándole inicio tal vez a un acuerdo que no se había planteado siquiera en el que se dice que hay que recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular política con base empírica que nosotros estamos haciendo desde hace mucho lo que pasa que nunca la hemos terminado en el que dice que tenemos que minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país eso es en el caso de los dominicanos que ha dicho el gobierno dominicano que ha estado trabajando en la macroeconomía que ha estado trabajando en el desarrollo para que los dominicanos no tengan que emigrar de República Dominicana a otros países y ciertamente yo creo que en algo han logrado porque la salida la estampida de dominicanos hacia otros países no es la misma que hace tres décadas atrás y eso esté usted o no de acuerdo con la política del Partido de la Liberación Dominicana tiene que darle la razón porque realmente ha sido así ahora este acuerdo que habla de todas las migraciones no solamente de la de Latinoamérica ni de las de la parte sur de América ni de la africana ni de la europea ni de la asiática habla de un acuerdo en sentido general para todas las naciones tiene que leerse y adaptarse en cada estado para que cada sociedad entienda de qué manera le afecta o le beneficia y República Dominicana no ha hecho ese ejercicio el gobierno dominicano no ha hecho el ejercicio el trabajo de explicarle a su gente en qué va a beneficiar este acuerdo porque si ciertamente nosotros sentimos dolor de cabeza con la inmigración indetenible de los haitianos hacia nuestro territorio no es menos cierto que nosotros tenemos quizás más de un millón de dominicanos pululando en otros países y que tal vez en algún punto este acuerdo les podría beneficiar entonces hay que analizarlo en ambos casos pero que pasa dinero no cabe la comparación de la migración de ningún país a Estados Unidos o a cualquier otro país porque si algo tienen esos países es que independientemente que hayan 3 o 4 millones de dominicanos en Estados Unidos lo cierto es que todo el mundo tiene que estar por la rayita todo el mundo tiene que estar legal y tú y tú imponerle a un país que está siendo afectado en los últimos años por una migración desmedida ese postulado ese acuerdo internacional que independientemente de lo que digan en el artículo 5 en el 6 en el que tú quieras todo acuerdo internacional se le impone con carácter constitucional a los países signatarios a los que lo firman y el tú decirle que es lo que uno encuentra dentro de todas las cosas que hay bonitas hay porque algunas que son muy bonitas desde el punto de vista de la redacción pero el tú decir que un país tiene que garantizar la unidad familiar en un territorio donde ellos emigren entonces te indica a ti que el estado dominicano en el caso nuestro no va a poder cuando aprese cuando atrape migración a un ciudadano haitiano sacarlo del territorio dominicano por el simple hecho de que acogéndose ese acuerdo dice no porque tú no puedes separar la familia y yo tengo yo tengo cuatro hijos allí con una con una ciudadana haitiana y tengo cuatro ciudadanos haitianos garantizarle salud no importando la condición que uno lógicamente se la garantiza porque no lo deja morir pero entonces cuando vengan la fila de ciudadana haitiana preñada a la frontera a los hospitales de la frontera y al distrito nacional ya tú no puedes reclamarle nada ni que se vayan ni nada atenderlo obligatoriamente porque ahora están viniendo dos o tres por un negocio que tienen con dominicanos sin vergüenza en la frontera pero ahora eso lo incentiva que vengan toditas por lo menos tu propio mata el negocio se lo acabó a los dominicanos ya ahora oye tú estás hablando de una versión que desconoce dos cosas el mundo de hoy tiene a tomar en cuenta con la globalización una cuestión de hecho la mejor capital y la mercancía que se cura libremente la gente no y lo que se está tratando de crear reglas para eso y le da poder a los estados para que ellos adapten eso a su realidad este país con la crisis haitiana no puede pasar por alto que ha sido explotada por el gobierno y favorecida por el gobierno en complicidad con los empresarios fundamentales de la presión de la construcción ese es el problema la presión hay que hacerla para que el gobierno asuma su responsabilidad Fafa estoy de acuerdo contigo y siempre hemos responsabilizado al gobierno a todos los gobiernos de esta vagabundería de la migración desmedida principalmente a estos que han permitido que ahora la cantidad sea coño incomputable escúseme el San Antonio pero Fafa si ciertamente citan que sea un aguaje mínimo para tratar de controlar la migración aquí no hay un dominio tú que tienes todo el derecho y además tú siempre has defendido vehementemente lo que tú crees y por lo que tú crees y ha luchado toda la vida pero lo más que puede es que el gobierno que publique ese artículo no porque sea el documento que lo publique aquí en el país para que la gente lo conozca no hay que publicarlo el que se interesa en el tema lo baja de la página no es verdad que lo publique en un periódico para que la gente lo lea ahora el tú decir o el uno decir porque la mayoría de los dominicanos que lo han leído y hasta el que no lo ha leído cuando se detienen en esos articulados que están ahí se dan cuenta que es una desgracia ahí no está operando la racionalidad sino el sentimiento de hostilidad que hay aquí y todo el sentido más conservador yo lamento que mi partido coincida con la fuerza nacional progresista entonces todos no podemos la gran mayoría está en contra de eso entonces no todos somos irracionales quien ha dicho que la gran mayoría o todo el que ha opinado dime quién óyeme quien conoce eso aquí no se conoce eso o sea todo el que ha opinado no lo conoce aquí está opinando la gente sin leer eso pero no diga eso ¿cómo que no diga? porque mira ni el presidente de tu partido ni Luis ni Yuliza ni José Luis ni yo ni Esteban ni todos los comentaristas de este país ¿tú crees que van a estar opinando sin leer? mentira no lo conocen ni Luis ni Paliza lo conocen ni lo han leído yo respeto tu posición no la mía ahora yo estoy opinando porque lo leí y lo conozco pues yo te digo tú no opinas solo porque leíste sino también por tu prejuicio político no, no, no eso no es verdad tú eras un racista también ¿cómo va a ser una vaina de eso? no digas eso yo opino porque lo leí si no lo hubiese leído no hubiese opinado como estoy opinando del tema pero independientemente yo entiendo que todo el que está opinando tiene que conocer claro que se publique lo que yo quiero reclamarle al gobierno me preocupa que tú digas de manera responsable que el líder de la oposición no ha leído ese documento habló como si no lo hubiera leído él y Paliza y lo digo siendo mis compañeros porque no debieron decir eso sin fundamentar el caso global ahí hay autoridad para que el gobierno ejerza su soberanía aplicando esa conveniencia emitieron una posición pública y yo dudo que puedan retractarse de lo que dijeron no me importa que no se retracten lo que yo te digo es nunca he sido socio de las cosas de las cosas que no creo pero ahora pero yo discúpenme ahí quería como intervenir porque en la parte política yo a veces veo como que se habla mucho de la disciplina interna que debe primar en el partido o en un partido en este caso el partido revolucionario moderno que vende una imagen de unidad y de coerción sin embargo ahora usted asume una posición de rebeldía en su partido no de rebeldía no es que el PRM no tiene todavía una propuesta programática la está construyendo y en ese camino tenemos que lograr que se impone una racionalidad no la del oportunismo que porque aquí hay una corriente en la publicidad diciendo eso tú lo asumas yo no quiero coincidir con Trump ni quiero que mi partido coincida con Trump ni con los italianos tampoco no yo creo que coincida con la mayoría de los pueblos del mundo que dicen que hay que lograr una regla universal de respeto a la gente pero si coincidiéramos con Trump probablemente estaríamos mejor vámonos a una pausa y regresamos con el análisis el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde esto ha continuado en la pausa qué cosa más grande Dios mío miren yo quiero que ustedes me permitan para terminar mi breve comentario leer los 23 objetivos porque yo quiero más que decir tres líneas de un comentario yo quiero que la gente entienda de qué se trata este pacto porque a mí me interesa que los dominicanos opinen estando informados yo voy a leer los 23 puntos de una manera rápida son cortos y brevemente solamente voy a explicar los que considero que son más conflictivos los objetivos lo que antecede y lo que precede estos 23 puntos son aderezo introducción conclusión cuál es el objetivo por qué se está haciendo esto que es la necesidad de dotar a los migrantes de una situación de protección de preservar los derechos humanos etcétera 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 pero me voy a los objetivos que son uno recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada cosa que ojo Haití no hace y ese fue uno de los principales problemas que tuvimos aquí en el proceso de regularización que le costó a este país a ustedes y a nosotros más de 2.500 millones de pesos y todavía andan la mitad de los haitianos por ahí sin documento porque su país de origen no les emitió documentos que necesitaban para regularizarse y ustedes creen que después de este pacto lo van a hacer yo no creo velar que todos los inmigrantes tengan pruebas de su identidad y documentación aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular eso es nuestra frontera facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente eso es república dominicana que va a tener que darle seguridad social va a tener que garantizarle que no van a trabajar en condiciones inhumanas como trabajan los haitianos en la construcción y van a tener que pagarle según la tabla de trabajo que establece nuestra ley laboral no van a poder pagarle trechele como le pagan ahora por no pagarle lo que vale un trabajo de construcción de caña o de campo a un dominicano abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes esto pasa mucho en Europa y en África prevenir combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional gestionar las fronteras de manera integrada segura y coordinada aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes evaluación y derivación utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas o sea coger una camiona como hacemos en la actualidad hacer una redada recoger a todos los indocumentados y mandarlos para pedernales para la frontera para allá para que crucen para Haití esa no va a ser la norma eso va a estar aquí regulado en el acuerdo porque eso según dice la ONU viola derechos humanos que cada estado puede ajustar a sus necesidades y debe reforzar su frontera cosa que República Dominicana no hace pero entonces no nos escape a la responsabilidad de nosotros eso es lo que no hay ejercicio de la soberanía eso es lo que precisamente ahí radica mi preocupación que República Dominicana no está en condiciones de aplicar todos los puntos que establece el pacto migratorio está obligado a aplicarlo bueno hay aquí en soberanía para decir que es lo que tiene que hacer aumentar la certidumbre y presidibilidad utilizar la detención solo como último recurso mejorar la protección asistencia y cooperación consular a lo largo de todo el ciclo migratorio proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos educación salud porque la detención salud comida educación y vivienda el primer recurso tiene que ser darle compota salud comida educación y vivienda no tiene República Dominicana para lo suyo imagínese para lo que vengan de afuera proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de calificaciones cualificaciones aptitudes y competencias crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países promover transferencias de remesas más rápidas seguras y económicas para fomentar la inclusión financiera a los migrantes colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad así como la reintegración sostenible establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas oigan lo repito otra vez establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas no se pueden tener aquí haitianos venezolanos colombianos rusos como usted le quiera llamar trabajando en condiciones inhumanas por debajo del salario que les compete sin tener seguridad social y para tener seguridad social hay que darle documento y luego dejarlos ir sin darle sus prestaciones pero ciertamente el estado tiene que hacerlo como entienda porque el estado es soberano pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo tiene derecho a ajustar eso a su realidad eso es lo que le dicen y por último el 23 fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura ordenada y regular en el objetivo número 2 que habla de minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen nosotros tenemos que poner la mirada en Haití en ningún otro país porque es el que tenemos más cerca nosotros tenemos ahora una creciente llegada de venezolanos pero la situación de Venezuela no puede ser influida por República Dominicana aunque Venezuela no se si va a firmar el acuerdo ellos llegan con papeles aquí ellos llegan con visa o sin visa con pasaporte llegan con visa que les sirve por 6 meses claro esto viene insignada que tú no sabes ni cómo se llama matan uno aquí o hacen una vaina porque ese país es tan irresponsable que la lucha primordial de todo ciudadano haitiano con el estado es por su documento que no se lo dan así es entonces que dice que significa el objetivo número 2 que los países tienen que promover la implementación de la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible Haití no cumple ni con el primero de los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto para el año 2030 entonces ustedes creen que Haití va a cumplir con el objetivo número 2 es que somos nosotros los que tenemos que preguntarnos eso si este gobierno ejerce su autoridad o no no le pidamos a Haití que haga por nosotros lo que a nosotros no nos corresponde pero esa es la situación si fuera haitiano viniera para acá ahora el gobierno hay que tomar medidas para que los haitianos no se muden para acá pero esa es la situación que nosotros vivimos no es cierto que Haití va a cumplir el punto número 2 es que eso no es el problema es que se lo cumplamos nosotros perdóname Fafa porque eso habla el punto número 2 se refiere a la responsabilidad de cada país de brindar las condiciones para que sus ciudadanos no quieran irse del país a eso es que se refiere esa es una referencia que cada quien va a aplicar si puede eso es lo que dice ahí pero Haití no la aplica eso es lo que dice ahí pero Haití no la aplica y la de los escúchame Esteban y también la de los documentos que no lo va a cumplir Haití es que tampoco importa eso somos nosotros que tenemos desreglas aquí adentro y dale papeles también luego de eso poner las reglas nosotros perdóname Esteban en el objetivo 2 inciso H habla de los desastres naturales efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental de cómo los países tienen que comprometerse para formular estrategias de adaptación y resiliencia a los desastres naturales repentino y de evolución lenta y cómo tienen que tratar o hacer todo lo posible por recuperar los daños que causan los desastres naturales para que la gente no tenga que emigrar como causa de ese desastre ustedes saben una cosa todavía Haití no ha restablecido los efectos del huracán reciente ni del terremoto de hace 8 años es una visión que rodea tú estás avisando esto por Haití no por la República Dominicana yo creo que tomando yo particularmente pienso que y siempre lo he dicho Haití es hacia la República Dominicana lo mismo que somos nosotros hacia Estados Unidos si Estados Unidos decide apoyar ese pacto República Dominicana puede hacer lo mismo si Estados Unidos decide no apoyarlo quiere decir que Estados Unidos con sus leyes le va a dar a los dominicanos el tratamiento que indican sus legislaciones internas sin acuerdo internacional y eso entonces tenemos que hacer nosotros con nuestra legislación nacional en materia migratoria darle el tratamiento que merecen tanto los ciudadanos haitianos como los ciudadanos de las naciones pero asumiendo no no la dependencia histórica es el hecho Trump no tiene razón hoy para lo que está haciendo es el hecho de que nosotros tenemos dos millones de dominicanos en Estados Unidos y esperamos que Estados Unidos trate a nuestros dominicanos como nosotros debemos tratar a nuestros ciudadanos haitianos ahora con que yo quiero concluir y yo quisiera que Francis nos permita tomar aunque sea cinco llamadas para ver que la gente piensa de todo esto yo concluyo diciendo que República Dominicana no ha tenido un manejo responsable con su frontera y no está en posición de prometer garantías a este país a esta gente ante la firma de este acuerdo que si se firma o si se ratifica debe de ir al Tribunal Constitucional y debe de ir al Congreso Nacional ese acuerdo no se hizo tomando en cuenta las fronteras de países pequeños que cargan con el peso migratorio de la pobreza del país vecino como República Dominicana y Haití y concluyo diciendo que la migración no es un derecho humano es una prerrogativa de cada país aceptar un inmigrante o no y aceptarlo bajo las leyes de migración que cada país construye y que cada país respeta ahora me suscribo diciendo que espero que este pacto no divida a la sociedad dominicana y que el gobierno dominicano tenga la madurez suficiente para ponerlo de manera pública para que todos los dominicanos tengan conocimiento pleno de que es lo que el país va a firmar que posiblemente lo firme y me parece una payasada que hoy desde la presidencia se diga que el presidente no tenía conocimiento y que se puso se puso a correr se conformó una comisión para que le haga un informe al presidente de la república sobre la situación del acuerdo como puede ser que a este país se le diga que siete meses después de que el país estuvo de acuerdo y firmó la intención ahora se diga que el presidente no tenía un informe de que era lo que se iba a firmar hace dos años pero y que relajo es este y que falta de respeto a la sociedad es esta como va a ser que en un tema como este el primer mandatario del país el presidente de la república supuestamente no tuviera conocimiento eso no se lo creen ni ellos mismos pero vamos a tomar cinco llamadas nos vamos con la primera hola buenas tardes fafa es un desacierto de parte suya esa posición gracias hola buenas tardes muchas gracias señor lisa para ti todo el equipo bien breve porque no hay mucho tiempo mira estoy en ese acuerdo con la firma del pacto pero el punto que quiero aportar es que este gobierno que tenemos está jugando con la población respecto a este tema finalmente no lo va a aprobar y quiere elegirse posteriormente como está con el cobrado muy de acuerdo con los argumentos tuyos respeto mucho a los fafas pero insisto no estoy de acuerdo y si atribuyo al gobierno jugar políticamente ojo a la población con esto dos llamadas más buenas tardes buenas adelante no estoy de acuerdo con este pacto y danilo me viene que no sabe leer que se emburgo que lo puede que vea que disparate porque el firmó buenas tardes dos más dice francis buenas yulisa fafa esteban dani digo ed y los demás en cabina señores hay que generar lo que independientemente de que la gente lea esto o no debe de entender que el gobierno o los gobiernos han sido muy irresponsables sin firmar sin firmar ese pacto ahora díganme díganme a ver firmándolo y por último quiero decir a yulisa donde yo quiero donde yo le encuentro si le encuentro youtube o algo porque yo lo quiero leer también yo lo voy a subir a mi página de instagram pero voy a colocar el enlace pero es público hola buenas tardes su última llamada que usted opina del pacto no que no no bueno bastante lo cuente hola buenas tardes hola esa si fue la última llamada nosotros hemos tratado de exponerlo de la manera más sintetizada posible ustedes tienen que analizarlo leerlo búsquenlo nosotros vamos a colgar en la página de la sete el enlace público leanlo para que opinen de manera informada gracias a todos quienes se han quedado ahí para ser nuestra contraparte nos vemos nuevamente mañana a las cinco que tengan buenas noches el gobierno de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde CC por Antarctica Films Argentina